¡Rock'n'Roll! Y bueno, pues vamos a esto, y ahorita les explico qué onda. Bueno, los dejo. ¿Otra revancha? Sí, ya, dale. ¡Jajajaja! Ahora estoy con Helio. ¡Ah! ¡Pues no lo cambien! ¡Le dan a los autobes morir y lo cambien! ¡Pues no 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 cambien! ¡Pues no cambien! ¡Lo cambien! ¡Luke Colum! ¡No go come! ¡Chotros! ¡Isabar algo está mal! Gratul- ¡No! Y lo vas a cambiar Te estoy diciendo que neta tú lo cambias ¿Cuál es el tumbado de guardia y otro botón? Sigue golpeando, sigue golpeando Aquí voy a dejar el control Y te gastaste mi de este O sea, me dejaste más golpeado todavía ¿Eso qué haces? De que tumbas, eso se le llama tumbar la guardia ¿Ese movimiento qué haces? No fue nada, dice Ahí estamos Tienes todavía dos personajes Oye, ya estás venido a jugar, ¿eh? Mira, otra vez Voy, deja que... Es que lo malo es que le recupero la vida, mira Que tú lo cambias ¿Por qué no me crees? Por algo me ponen los tachecitos De que yo no puedo ya cambiarlos Y no me dejaría cambiarlos enseguida Mira, otra vez ¡Ve! ¿Qué mo... ¿Cómo haces el tumbado de guardia? O sea, ¿cómo haces el cambio del personaje? Cuando lo agarras... Cuando lo agarres lo cambies Pero ¿qué mo... No, pero si se creen el personaje ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Pues me reventes! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Ya! ¡Noooo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya perdiste! Ya perdiste, ya, ya obtuviste el batillo pero nomás si tienes que publicarlo Como ya te pasaste Mike del Z Ya nada más acabo esto y ya termino Porque ya van 23 minutos No la broma Pero pues como acaban de escuchar Acaban de ver Acaban de presenciar Estoy jugando con ahora Así que con mi sobrina es una pequeña partida Nada más la quiero dejar así como que divertidísimo Nada más así como Kali En el canal a ver que tanto apoyo tiene A ver que tanto likes Ella pues como saben es una chica gamer Yo sé que hay pocas por ahí chicas gamers Para mi la verdad es que yo quería play Entonces se me ocurrió le comenté Oye que te parece si todos los jueces Puedes hacer un video conmigo Le dije bueno lo subo al canal Y a ver que tanto apoyo tiene Y me dijo ella que si Y pues nada más también para recordarles Que vean lo de los smartwatch Recuerden que estamos rifando Unos smartwatch Y también decirles Que si tiene muchos likes Esto pues ahora si Que vamos a dejar la sección Esta de que Venga esta Escaret Gómez Hernández Les voy a dejar su instagram Como les comenté En la descripción Para que la chequen Ella es fan De lo que son las mixtas Como escucharon Ya llevamos 23 minutos El video se dañó Entonces ahora si Que tuvieron mala suerte Yo les iba a traer un video De 20 y tantos minutos Jugando con ella Varias partiditas Donde pues ella no sabía jugar nada Cual era el objetivo Porque dije que me ganó al final Porque lo único que tenía que hacer Era matarme un personaje Ok empezamos con que me dijera Un personaje Osea me tenía que matar un personaje Yo puedo hacer el cambio con los 3 Pero pues no pudo Y luego después fue Nada más que Ella me escogía los personajes Y yo jugaba con esos Y después fue Que solo podía Ella me escogía 3 personajes Pero solo podía utilizar uno Uno, 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 uno Y como ven pues ella estuvo haciendo Ahora si que su movimiento Trató de jugar lo mejor que pudo Pero bueno De todas maneras Espero que me dejen el mero like El mero Nike El mero Nickelodeon Espero les guste esto De estar jugando con ella Saben que hay pocas Este Pocas mujeres que en verdad Sepan jugar Y pocas mujeres que en verdad Aprecien lo que es un juego Entonces Ahí espero su like Y como les dije Les dejo su Instagram Ahí para que la sigan Para que la cosen Para que le pongan Venga de parte de Carmine Y todo eso Ok Bueno yo fui el mero IN de Carmine Espero les haya gustado Como les dije Es un video muy pequeño Entonces No me voy sin antes decirles Cámara A